Salieron tres cegadores, salieron tres cegadores, a cegar fuera de España, a cegar fuera de España. Uno de los cegadores, uno de los cegadores, lleva la ropa botada, lleva la ropa botada, las manillas eran de oro, las manillas eran de oro, la hoja de fina plaza, la hoja de fina plaza. Y la cinta de amarrar, y la cinta de amarrar, era cintita de odantar, era cintita de odantar. Al llegar a cierto pueblo, al llegar a cierto pueblo, se pasean por la plaza, se pasean por la plaza. Una dama en un barco, una dama en un barco, el cegador está prendada, el cegador está prendada. Para una asa de trigo, para una asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla. No es la asa de trigo, no es la asa de trigo, donde la tienes centrada, donde la tienes centrada. No es la tierra, no es la cueca, no es la tierra, no es la cueca, no es la vera de cañada, no es la vera de cañada. Fue esa asa de trigo, fue esa asa de trigo, para mí no es la centrada, para mí no es la centrada. Fue esa asa de trigo, fue esa asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla. Fue esa asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla. Fue esa asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla. Fue esa asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla. Fue esa asa de trigo, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla, que tengo para cegarla.